A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. Con tantos cambios, ¿podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En capítulos anteriores de Galactic Football... En el Team Arena, los Snow Kids contra los Xenons. Y en el Dome Stadium, el equipo Paradisia contra los Linings. Los Snow Kids y el Paradisia pasan a la siguiente fase. Salud. Ahora lo entiendo. Vosotros seguidles. Podrían conducirnos a algo. Pero este es el Deep Arena. Están absorbiendo el fluido usado por los jugadores. Intrusos, no se muevan. Están rodeados... ...microais y sus ideas. El último en llegar es un cíclope. ¡Vamos! Últimamente he visto cosas muy raras por aquí. Cerca del Deep Arena. ¿Qué tipo de cosas raras? Minisubmarinos de aquí para allá, roboguardias tratando de ahuyentarnos. Nada tiene sentido. Supongo que tendremos que echar un vistazo. El multifluido está listo para ser transportado. ¡Perfecto! Cargad el cofre en la nave. Y vosotros, inyectad todo el multifluido restante. Escuchadme bien. Todo en el núcleo de Paradisia. Inmediatamente. ¿Todo? Debo advertirle de que no tenemos datos de la posible reacción en cadena que esa inyección podría causar. Tú haz lo que se te está ordenando. ¡A sus órdenes! ¡Sorpresa! ¡No teníais por qué hacerlo! A ver si hay algo bueno para comer. ¿Más? ¡Hola, Yuki! ¿Qué hay? Estas cosas son increíbles. Ah, por cierto, felicidades. Ya. ¿Y aquella es tu novia? Parece maja. ¡Soulin! La conozco hace tiempo. ¿Nunca te he hablado de ella? Es una chica genial. Eh, y... 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 Yo... Yuki. Todo me iría mejor si mantuviera cerrada la boca. ¿Nadie ha invitado a Sin Ed? No. Y de todas formas no habría venido. Está en un nuevo programa de televisión. ¿En serio? ¿Qué tipo de programa? ¡Bienvenidas al show de Sharky! El nuevo programa que nadie se puede perder. Hoy en el show de Sharky, a Camus nos hablará del superéxito intergaláctico, la danza del cíclofe. Y Bubambu nos aclarará que hay de verdad en el rumor de su retirada. Pero en primer lugar, vemos la bienvenida al capitán y entrenador de los chavos, ¡el demonio de los estadios, ¡Sin Ed! Bueno, Gilles, hoy vais a jugar por un puesto en la final. Y no es cuestión de repetirlo del último campeonato. La última semifinal contra los Xenons ya es algo del pasado. Yo me siento genial, sin presiones ni estrés. He venido aquí a disfrutar del sol y por supuesto a ganar. ¡Ey! Hablemos un poco de tu infancia. Sin Ed, tú creciste en Aquilian. Pero no naciste allí, ¿verdad? Es verdad que mis padres eran de Aquilian, pero en cambio yo nací en Azkaban. Fue durante la guerra del fluido y yo... ¡Pobre chico! ¡La guerra del fluido! ¡Fue algo terrible! Tú nunca les conociste, ¿verdad? ¡Qué historia más triste! ¡Oh! ¡Vaya tarde! ¿Habéis visto eso? ¡Sí! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Que pida un deseo! ¡Sí, Ed! Ya sabes que a mí me encantan las sorpresas. Bueno, pues tengo una para ti. Una sorpresa muy, muy grande. ¡Sí, Ed! ¡Sí, Ed! ¿Eh? 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 ¡Se encuentra detrás de ese telón! ¡El momento de la verdad! ¡Tus padres! ¿Qué? Manteneos en vuestros puestos. Tenemos que recalcular el operador de tolerancia. No creo que el núcleo pueda soportar esta... Continuad con el procedimiento. No hay absolutamente nada que tener. ¡Felicidades! ¡Atención! Voy a subir el sonido a tope. ¡Vamos a bailar! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 Sin Ed. Mi pequeño Sin Ed. ¿Qué demonios está pasando aquí? Mis padres están muertos. ¡Son globos de fin! ¡Ay! 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 ¿Qué ha sido eso? A mí me ha parecido un terremoto. ¡Rocket! ¡Rocket! ¿Qué te ha ocurrido? No lo sé. De repente me he sentido vacío, sin fuerza. Como si se me hubieran agotado las baterías. Pero ahora me siento mejor. ¿Hay alguien herido? ¿Estáis todos bien? ¡No! ¡Vega! ¿Qué demonios está pasando ahí? Solo estamos haciendo lo que teníamos planeado. ¿Provocar un terremoto? Fue una reacción normal causada por la inyección de multifluido. No se preocupe. Todo está bajo control. ¿Puede asegurarme que el núcleo soportará el multifluido? Puedo asegurarle que el proceso está controlado. Mi patrón quiere asegurarse de que este planeta no sufra ningún daño. Puede descansar tranquilo. Los temblores continuaron hasta altas horas de la madrugada y hoy Paradisia se ha despertado en estado de shock. Venga, responde. Hablas con el holófono de Adim. Deja tu mensaje. Por todos los demonios, Adim. Lord Primus se dispone a hacer una declaración sobre estos extraños temblores. No hay absolutamente nada que temer. Los temblores son producto de pequeñas perturbaciones cósmicas. Algo que todo el mundo sabe. No hay absolutamente ningún peligro. ¿Qué creen que podría pasar en un lugar como Paradisia? Arch, te estamos esperando. Artegor ha cambiado la hora del entrenamiento. ¿Qué? Tenemos para ti una enorme sorpresa. Sinéad, ¡tus padres! Hola, Sinéad. Mis padres están muertos. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué queréis de mí? ¿Dinero? Mira el contenido de ese sobre y lo comprenderás. Nosotros teníamos un hijo llamado Sinéad, que desapareció cuando Ascaron fue destruido. Y nos... nos separaron de él. Pensábamos que te habíamos perdido para siempre. Sinéad, ¿realmente eres tú? Tenías una medalla de nacimiento con tu nombre y un pequeño sol grabado en el anverso. ¿Verdad? ¿Sigues conservándola? ¿Verdad? ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Mierda! ¡Derecha! Bueno, espero que hayáis entendido la lección. Para un atacante... Está bien, se acabó el entrenamiento. Podéis iros. Descansad un rato. Tengo que hablar con Artegor en privado, por favor. Ahora ya sé por qué estás tan interesado en los Snow Kids. Siempre has tenido un motivo oculto. ¿No es así, Artegor? ¿Pero de qué estás hablando, Arch? ¿Crees que quiero tu puesto? Venga, deja esa paranoia. Tú me pediste que me uniera al equipo. No estoy hablando del equipo, sino de Adim. ¿Acaso te pedí también que la vieras a mis espaldas? ¿Qué? ¿Adim? ¿Pero cómo se te ocurre semejante idea? Déjalo, Arch, porque si no... Sí, quedé con Adim el otro día, pero fue para hablar de ti. Estaba preocupada. ¿Y sabes una cosa? Yo también. Sí, claro. Estabas preocupado por mí. Qué tierno. Pues sí. Porque tú eres mi amigo. ¿Qué? ¿Quieres seguir con esto? ¿O ya has tenido bastante? Vete de aquí, Artegor. Déjame solo. ¡Ya! Como quieras, Arch. Me decepcionas. Y si no me crees, pregúntale a Adim. Hoy, en Íntimo y Personal, antes del enfrentamiento que tendrá lugar en el campo dentro de unos minutos, tendremos aquí a Mei y Yuki, amigas o namigas. ¿Paradisia? Me encanta este lugar. Menudo cambio viniendo del hielo y la nieve. Siempre me ha gustado el sol. Me encanta el sol. Paradisia es por eso el lugar perfecto para mí. Si Mei fuera un animal, sería un gato. ¡Guau! Por sus garras. Ah, Yuki, un animal, un pájaro. Porque parece que se escapa volando de una jaula. ¿Cómo describiría a Mei? Como tenaz. Eso. Yuki. Generosa. ¿Un mensaje para Mei? ¿Qué tal este? Necesitarás suerte para meterme un gol. Aquí, en el torneo de Paradisia, todos estamos impacientes por ver la primera semifinal entre los Shadows y las Electras. Pero la expectación que rodea este partido es mayor de la habitual, porque dos exjugadoras de los Snowkits se van a encontrar frente a frente en el campo. ¡Y aquí empieza el partido! ¡Chuta, Mei! Te dice que Mei ha dudado antes de disparar contra su antigua compañera de equipo. ¡Las Electras contraatacan con la ola de Ectonia! Sí, pero eso no parece impresionar al portero de los Shadows. ¿Qué está haciendo Yuki? Está corriendo en solitario a por el balón delante de las mismísimas narices de Shined. ¡Empaque en el marcador! ¡Yuki es asombrosa! ¡Está completamente decidida a no rendirse sin luchar! ¡udo, espafón, espafón! ¡Empaque en el bar! ¡Empaque y también rovas! ¡Empaque en el arcaje de face! ¡Empaque en el bar! ¡Empaque en el mar! ¡Empaque en el bar! ¡Impaque en el bar! ¡Empaque en el bar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Pobre Yuki! ¡Es la misma lesión que sufrió en la última final de la copa! ¡Deberías avergonzarte! ¿Es que no ves que se ha hecho daño? ¡No! ¡Dejadme pasar! ¡Oh cielos! ¡Un final terrible para las Electras y para Yuki! En cualquier caso, ha sido una brillante victoria para los Sadows que han dominado claramente el partido. Después de un espectáculo como este, me muero por ver la siguiente semifinal. ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Sí, señor! ¡Oh, hijo mío! Estoy muy orgullosa de ti. ¡No te preocupes, Yuki! ¡No es más que una derrota! Una gran guardameta como tú tiene por delante un montón de partidos. Yuki, lo siento mucho. Y lo sabes. Gracias, May. Eres muy amable. Alguien tenía que ganar. Me alegro por ti. Venga, Yuki. No pasa nada. Seguro que volverás a jugar pronto. Ahora sé que no sienta nada bien vencer a una amiga. Ya, y tampoco hace ninguna gracia ser vencida por una amiga. La verdad es que era la primera vez que me encontraba tan cansado. Y como Kernor ha dicho, es como si perdieras hasta la última gota de energía de tu cuerpo. ¡Sí, muy bien! Pero parece como si los dos ya estuvierais gastados. La resonancia. Kernor está sufriendo sus efectos. Ella también jugó al Netherball. ¡Ah, que no te atreves a repetirlo! ¡Suéltame! No tengo ninguna intención. Sony, ¿podemos hablar un momento? Espera, espera. Seguimos sin noticias de Artie y Bennett. Ni el más mínimo rastro. Y hemos hecho un amplio barrido con el radar. Debe ser cosa de Primus. Seguro que los tiene él. Tenemos que hacérselo pagar caro. La verdad, Corso, esto va a ser un duro golpe para ti. Pero tienes que saber que Primus... ¿Qué pasa con Primus? Pues que es Magnus. Lord Primus es Magnus Blade. ¿Magnus Blade? Ahora lo entiendo. El código pirata de la baliza. Lo sabía, lo presentía. Pero, ¿cuándo lo supiste tú? En cuanto lo tuve delante y lo vi cara a cara. Aunque ha cambiado su aspecto, sigue siendo el mismo de siempre. Sin embargo, daba la impresión de que quisiera que interfiriéramos en sus asuntos. Pero, ¿por qué? Magnus Blade. No deberías haberte arriesgado tanto si sospechabas algo. ¿Por qué no me dijiste nada? Hablaremos de eso más tarde, Corso. Ahora debemos entrar en acción. Lo que tú digas. Tú eres el jefe. No hay duda alguna, Lord Primus. Según mis cálculos, hay muchísimas probabilidades de que el planeta implosione en el plazo de muy pocos días. La inyección del multifluido es mucho más peligrosa de lo que preveíamos. Vega me aseguró que no habría peligro de ningún tipo. No, tenemos que parar el proceso. La situación es crítica. No podemos seguir corriendo ese riesgo. Tienes que estar equivocado. Vuelve a comprobar tus cálculos. Paradisia no puede desaparecer así. ¡Es imposible! Bien, allá vamos. A la escena del crimen. Probamos, Fran. Uno, dos. Probando, uno, dos. ¿Y dices que se puede respirar bajo el agua con estas cosas? Microice, te has puesto el respirador al revés. Uno, dos. Probando, uno, dos. Ahí va. Ahora te oigo genial. Muy bien. Ya recibo tu señal. Estaremos en contacto por radio. Ya podéis ir. Caray, Harvey. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya verás. Lo he programado en el modo infiltración ninja. Nos puede ser muy útil. ¿Y tú quién eres? Recibo vuestra señal fuerte y clara. Vale, Fran. Vale, Fran. Ahí. Mira. Sigámosle. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Qué está pasando ahí abajo? Corso, te has vuelto loco. Siempre te he seguido, sin hacer preguntas. Me quedé contigo y no con Agnus, porque debo confiar en ti ahora. Hoy es el partido que todos estábamos esperando. Los Snow Kids contra el equipo paradisia. ¡Suscríbete! 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 ¡Es скорísרך! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina